Bueno, hay fuerte polémica por una ponencia de la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, que prohibiría la práctica de abortos luego de la semana 24 de gestación, en los tres casos que autoriza la ley, es decir, violación, malformación del feto y peligro para la madre. El defensor del pueblo pidió que se deje la norma tal como está. Nos permitimos hacerle un llamado a la Corte para que la decisión quede como venía desde el 2006, porque esa es una decisión que fue garantista y humanista, lo que le va a permitir a las mujeres seguir decidiendo sus propios asuntos. Bueno, pues para analizar y para hablar de este polémico tema, nos acompaña aquí en Noticias RCN el doctor Juan Carlos Vargas, que es asesor científico de Profamilia. Doctor Vargas, buenos días. Muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, le quiero preguntar cómo recibe usted y ustedes en Profamilia, por ejemplo, la ponencia de la magistrada Pardo. Con preocupación. Preocupación porque al limitarse en la semana 24, el riesgo lo empiezan a correr las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, las mujeres con menor ingreso socioeconómico, las mujeres con menor nivel educativo, las que viven en zonas apartadas y en la ruralidad, y aquellas que no conocen sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, y lo peor todavía, las mujeres víctimas de violencia sexual. ¿Ustedes consideran que realmente corre riesgo la madre a partir de la semana 24? Normalmente las interrupciones del embarazo en edades estacionales más tempranas tienen unos riesgos menores. Después de la semana 24, las interrupciones requieren de una técnica específica que está diseñada y avalada por la Organización Mundial de la Salud que le brinda seguridad a las mujeres. ¿Que ustedes o las personas no lo consideran un aborto, sino una interrupción del embarazo? Pues dentro de las definiciones sí, después de la semana 24 es una interrupción voluntaria del embarazo porque siempre debe mediar la autorización de la mujer. Sí, y quienes están en contra de este tipo de prácticas, pues consideran que hay un asesinato que se está matando desde el primer momento hasta el último momento en el que realmente pueda nacer el bebé. Que fue lo que ya en el 2006 la Corte Constitucional aclaró de una manera realmente impecable, y es la ponderación de los derechos entre los derechos de la mujer y el proyecto que es un feto. Doctor, algunos activistas señalan que la falta de atención oportuna y la imposición de algunas trabas pues ocasionan que mujeres lleguen a estos estados avanzados de periodo de gestación. ¿Cuál es el concepto de ustedes? Realmente ese es el problema. Si las mujeres tuvieran un acceso mucho más fácil en edades gestacionales tempranas, no tendrían que verse abocadas a solicitar las interrupciones por encima de la semana 20, 24. Y son barreras como juntas médicas innecesarias, valoraciones por especialistas o subespecialistas que realmente no tienen lugar. Sí. Andrea, usted tiene una pregunta para el doctor. Pero doctor Vargas, en ese caso precisamente de que les dilatan tanto el proceso a las mujeres, ¿quién les va a garantizar que las atiendan de forma oportuna antes de la semana 24 para que ellas puedan tomar esa decisión, en dado caso que se cumplan las tres o uno de los tres requisitos aprobados? Pues realmente la garantía la tiene que hacer el mismo Estado y lo ha hecho a través de las normas con el Ministerio, las circulares de la Superintendencia Nacional de Salud. Está claramente determinado, incluso la misma Corte Constitucional ha hecho sentencias obligando a que se cumplan las indicaciones y es que la respuesta se debe dar en los cinco días hábiles siguientes a la solicitud de la mujer. Lo ideal sería entonces para ustedes que no hubiera ningún tipo de trabas ni en Semana 24 ni para adelante ni para atrás. Lo ideal es que no haya barreras para garantizar el acceso de las mujeres a algo que está reconocido como un derecho. Pues doctor Vargas, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Tema polémico este, ¿no? Muy polémico, pero realmente vale la pena ver cómo el país ha progresado en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Muy amable, señor. Gracias.